Y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar La nava viajando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar Exalta bien esta samba y asalta quiere volver La nava viajando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar La nava viajando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar La nava viajando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar La nava viajando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar ¡Al jardín de la República nos vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Cumano, con entusiasmo flotió de allí, a la cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo día. La vuelta y la compañía no guardaron las ruedas para seguir, sigue el caucho con su floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el caucho con su floreo y el zapateo comienza allí, a la cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo día. Sigue el caucho con su floreo y el zapateo comienza allí, a la cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo día. Sigue el caucho con su floreo y el zapateo comienza allí, a la cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo día. Y pego. ¿Y quién pinta? La pintan las abuelas. Yo hago la verdad que las abuelas las pintan y les pegan los dibujos que tienen. ¿Cuánto hace que vienen trabajando? Y desde el año pasado, después que hicimos la última feria, empezamos en marzo, abril. Tania, comentame qué es lo que hiciste vos para la feria. Bueno, hice, forré macetitas e hice cactus, algunos al crochet, otros con las dos agujas y bueno, decoré las, bueno es que ya las llevaron. Hay muchas macetitas que son pintadas, decoradas y hay otras que son forradas, por ejemplo estas, estas son forradas. Ah, mirá. Algunas al crochet, ya dije antes, y otras con las dos agujas. Yo es la primera vez que las hago, que hago este trabajo. Claro. Ahora de tejer, tejí muchos años. Ah, mirá. Sí, muchísimos años tejí. ¿Te gusta? Me gusta, me encanta. Decí que ya no puedo hacerlo más por la edad, pero me encanta hacerlo. Claro. Bueno, ¿y vendiste todo? Vendí todo gracias a Dios. Dios y Jesús me ayudan siempre. Comentame, Hermelinda, qué estuviste vendiendo acá para la feria. Bueno, vendí un juego de gorra y una bufanda grande, y dos bufandas más, y vendí cuatro par de escarpines para dormir, por supuesto, cuando hace frío. Y podía haber venido por lo menos tres juegos más, pero los tengo cargados ya. Estoy muy contenta, muy lindo está, todo muy atento, el personal es impagable, todos, 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 todos. Estamos comiendo torta, tomando jugo, toda bebida. Muy bien, estamos todos contentos, todos están escuchando la música. Hermoso, estuvo hermoso, hermoso, hermoso. Tuve mucha suerte. Bueno, que la pasen bien, muchas gracias por haberme hablado. Compañera de los cauchos, en la selva de Tafín. Compañera de los cauchos, en la selva de Tafín. Compañera de los cauchos, en la selva de Tafín. Gracias a Dios el tiempo nos acompañó, que era por ahí con lo que más jugábamos. Pero bueno, lo demás salió todo como pensábamos. Tuvimos, como siempre, el apoyo de la familia, de todos los profesionales, la comisión que siempre está para apoyarnos y ayudarnos. Así que, bueno, agradecerles al grupo La Vuelta. Bueno, los Papel Nonos que vinieron temprano, eran las 12 y ya estaban acá, así que almorzamos con ellos, pasamos una tarde realmente muy agradable. Y bueno, agradecidos, agradecidos porque esto es un mérito de todos, porque este trabajo es un trabajo que se debe realizar en conjunto, de otra forma no se puede. Así que, bueno, la verdad que todo salió como esperábamos, pasamos una tarde muy agradable y ellos, que lo más importante, la pasaron bien. Gracias a ustedes, como siempre, por estar y bueno, los vemos la próxima.